Como ofreciera el gobernador Mauricio Vila Dozal, el domingo pasado se iniciaron las labores de fumigación aérea contra el mosco en las zonas afectadas con inundaciones por las fuertes lluvias que dejó la tormenta tropical Cristóbal en su paso por Yucatán. El operativo abarcará 8.805 casas en las que viven más de 29.000 yucatecos y se realizarán con apoyo de dos helicópteros Robinson 44 con los que se espera cubrir 500 hectáreas en Zitzantún, Zilam González, Ischil, Zemul, Sinanché, Zilam de Bravo y Yovain. También se realizará este procedimiento en las comisarías de Chancinú, San Felipe y Maquiam, pertenecientes al municipio de Tekash, ubicado al sur del estado, donde el nivel del agua es alto e imposibilita que los vehículos transiten para llevar a cabo estas tareas de combate al mosco. Durante la aplicación, las aeronaves vuelan a unos 90 kilómetros por hora a unos 30 metros de altura y la hora ideal de aplicación es a partir de las 5.30 de la tarde.